y qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 con anotado en el título y si no en la miniatura así es gente pug y mobile añade otro evento más en el cual podremos conseguir skins gratis así como están escuchando no sé qué está pasando con pug y mobile pero últimamente está sacando muchos eventos donde podemos conseguir trajes skins etc totalmente gratis pero bueno que más que hay que aprovechar es lo único que nos toca hacer así que gente les voy a explicar cómo procede para poder conseguir estas skins gratis y cuáles son las skins pues bueno en el apartado de eventos gente vamos a buscar el evento estos que están dando vuelta vamos a buscar el evento que dice equipos 2021 como ven aquí ya lo tenemos le vamos a dar clic obviamente y aquí ya nos sale de qué se trata este evento bueno gente este evento como ven dice in your team to victory no sé qué dice pero bueno así dice el título del evento el cual es muy sencillo gente es muy sencillo tenemos dos equipos esos equipos tenemos que seleccionar a uno de ellos qué equipo es el que queremos apoyar nosotros bueno yo le tengo cariño aquí a la bandera y más que nada porque hay dos mexas ahí represent así que vamos por el equipo azul y le damos clic en joy suces ok le damos clic en ok y ahí tenemos rewards cuáles son las rewards las recompensas de la parte de abajo como ven tenemos bp tenemos estas piezas de cupón premium de cupón clásico disculpen tenemos estos humos que se nos ponen cuando nos aventamos del avión ese cupón que tenemos por ahí gente tenemos lo que es la skin de motocicleta que son las que nos interesan esa skin de motocicleta la skin de la mochila y el traje son lo que nos importa y bueno pleker de qué se trata esto qué es lo que sucede el evento termina el día 5 de septiembre inicia el 12 de agosto así que está recién empezando este evento échenle ganitas lo que tienen que hacer es misiones como ven tenemos daily misión misión yo ya tengo varias por acá hay que ir recolectando las misiones donde nos van a estar dando points puntos gente nos van a estar dando puntos vamos a recolectar todos los puntos para poder yo mostrarles de qué se trata esto recolectamos todos los puntos que tenemos por acá le damos clic en cerrar claro que sí como no como ven yo ya tengo 40 points ahí tenemos 40 puntos son los que ya tengo yo ya puedo recoger lo que es esta de acá que son las bp son 2000 bp que yo puedo recoger tengo que juntar 450 puntos para yo poder conseguir esa skin como ven nos dieron 40 puntotes gente 40 puntos en los cuales nosotros tenemos que ir renovando son misiones diarias cada día se va renovando las misiones y las tendremos que estar haciendo diario porque si hacemos el cálculo bueno si nos dan 40 puntos diarios estamos hablando que en 10 días tendremos 400 puntos que quiere decir que en 12 días vamos a tener ya 480 puntos así es gente por lo que en 12 días vamos a poder conseguir este pedazo de skin estamos hablando que a finales de agosto podríamos tener la skin de la motocicleta la skin de la mochila y obviamente ese trajecito así que gente esa es la forma en cómo pueden conseguir estas tres skins totalmente gratis simplemente pues haciendo las misiones y apoyando a tu equipo favorito espero te haya gustado este videito si fue así no olvides dejarme un buen like caso que eso me ayudó un montón compártelo con tus amigos para que también se informen sobre este evento que nos está regalando tres pedazos de skins si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye